Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías para la Lotería de Manizales de este miércoles 10 de abril de 2024. Empezamos, Lotería de Manizales, resultado anterior 81.59, últimas cifras más demoradas en salir 5, 7, 1, 0 y 4. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Manizales, el número 81.59 y la fecha en que estamos jugando 10 de abril de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta en sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí pueden jugar el 53-75, 92-25, 47-77, 23-61, 54-80, 00-04, 38-92, 16-18, 75-43, 69-36. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Masi Chance y Super Astro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.